¡Ey! ¡Muérdete así! ¡Eso! ¡Levantame los brazos hacia arriba! ¡Dónde está la manchina bachadero! Las características... Hay que dar un fuerte abrazo como siempre, como buenos, dos hermanos prefieres ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Guauca Benita y Chumimitas Busco! ¡Arriba! ¡Así! 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 ¡Lorosita Manuayo! ¡En el escenario! ¡La pelea del año 2022! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Sincomprinante vuelta a Salazar de Chumimitas! ¡Vamos a gozar! ¡Unida más bonita, madrina de Chumimitas! ¡Así, así, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Y esa vuelta es fina! ¡Y otra vuelta es fina! ¡Y esa vuelta es fina! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Bonita pelea, señoras y señores! ¡Ahí está un posudo, no lo pide! ¡Nuestro amigo Chumimitas! ¡Ahora! ¡Preguntamos a la sal! ¡Esperando ya, brinche de rechazo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ya! ¡Vamos a bailar! ¡Ya! ¡De fondo van a entrar los reglos del Perú por su casa! ¡También! ¡Ah! ¡Peleras libres! La bonita pelea desde el miembro de Lamao desde la ciudad de Arequipa telea desde el miembro de Lamao desde el miembro de Maldonado Báilate, báilate, báilate Con la única y auténtica Florecita, florecita, florecita Ahí no vamos, papá, ahí no vamos con un abrazo Ahí no vamos, son para Ah, no es nada fácil, no es Este es difícil, ¿verdad? Por lo suerte es muy bien fácil Ahora vamos a estar desde el bicho Primera, primera de la tarde Ya está ahí Vigiladrus con Polonero Y betas color blanco, su contrincante Cristiana Gómez de Chumbivitas Ya está con la beta color azul ¿Cómo dice? Ahora sí, señoras y señores Ahora sí, a ver, a ver Aguayilía, aguayilía Eso Y sumo, 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 sumo y chajama Báilate Chilas, chilas, ¿cómo dice? Chalda, moizá, chalda, moizá, patarón Hey, 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 hey Y amamos, chaleza, ajá, amamos, selas ¡Eso! ¡Holga, Chibulita! Chum, pulga, chum, pulga Ay, ay, ay Aguayilía, aguayilía Y es, sin voz ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¡Muévete! 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 ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y otro pasito! ¡Miradroso! ¡Miradroso! ¡Floresita Madueño! ¡Para ti con sabor! ¡Heroesa! ¡Arriba! ¡Lacheras! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Ahí está! ¡Ahí está Cristian Mónes! ¡Representando a Guadalajara y Vídeo Cruz! ¡Fristian Mónes representando a Chumirindas! ¡Coma! ¡Coma tu cerveza! ¡Coma! ¡Coma! ¡Coma tu chelita! ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde están los cheleros? ¡Arriba los cerveceros! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Lacheras! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Una chelita! ¡Y otra chelita! ¡Una cerveza! ¡Y otra cerveza! ¡Vamos a tomar! ¡Unita más, unita más loca damos! ¡Dice fuerte! ¡Ahí! ¡Suscríbete! ¡A ver señor juez! ¡Ahí nomás! ¡Puente los aplausos! ¡A ver dónde está el apretón de mano! ¡Puente, puente los aplausos para Juan Galerica! ¡Y Chumpe! ¡Vilca! ¡Chachallado ya! ¡Bonita hermosa pelea! ¡El time de Freddy Vente con un polo color negro! ¡Con las vencas! ¡Ternel Limón! ¡Y su contrincante! ¡Es el manchito de Chumpe Vilca! ¡Cervecitas amigos! ¡Arriba va el cabellica! ¡Eso! 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 ¡Eso Esa cara, esa sincura, esta conmigo La pelea del chingo, ¿eh? ¿Dónde están los adolescentes? Arriba chupimitas, chupimitas Guantabelica versus chupimitas Guantabelica versus chupimitas Arriba, Cusco Arriba, Cusco Arriba, Cusco Arriba, Cusco Arriba, Cusco Esa cintura Y esa cadera Esa cintura Esa cadera Gracias, corporación Y de servicios Mariquis Eso, duéndelo, gózalo Duéndete, sí, sí, sí ¡Señora Polera! Guantabelica versus chupimitas Ahí está, respira, falta ¡Sí, sí! Y esa es otra ¡La Mata la Rota! Arriba chupimitas Para ti Chupimitas Guantabelica Ayacucho Apunimac Y todo el Perú Ahí está, chupimitas Y esa huertecita Y esa huertecita Y esa huertecita ¡La Mata la Rota! ¡La Mata la Rota! ¡La Mata la Rota! ¿Mazotrita? A la Mata la Rota! ¡La Mata la Rota! ¡La, esta la Mata la Rota! ¡The Vos y los musa! Y Westafierten ¡La blazka! ¡La Mata la Rota! ¡Azuntado! ¡Díxalo! Otra vez, otra vez Con tu señalón Otra vez, otra vez Con tu señalón Con tu señalón ¡Díxalo! ¡Díxalo! ¡Ay! ¡Díxalo! 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 Pues acá ¡Díxalo! ¡Díxalo! ¿Por qué? ¿Almarkt ahora? Joder ¡Díxalo! ¡Díxalo! ¡Ay! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!